¡Buenos días! Hoy, en Leyendo en Familia, leeremos el fragmento de un cuento. La palabra fragmento quiere decir que solo leeremos una parte del cuento. El objetivo de la actividad que realizaremos es que practiques la lectura en voz alta, mejores tu comprensión y aprendas nuevas palabras. Recuerda ubicarte en un lugar cómodo e iluminado, con el menor ruido posible y tomarte el tiempo que necesites para elaborar una respuesta. ¿Estás preparado? Antes de que comiences a leer, te invito a que respondas las siguientes preguntas, apoyándote en la portada del cuento. ¿De qué crees que se tratará el cuento? ¿Qué hará Don Chancho en su día de campo? ¡Excelente! Ahora puedes comenzar a leer. Recuerda que debes respetar puntos, comas y pronunciar correctamente las palabras. Gracias por ver el video. Muy bien, has terminado la lectura. Ahora te pido que respondas. ¿A quién quería visitar Don Chancho y para qué? ¿Con qué amigos se encontró Don Chancho rumbo a la casa de la señorita Cerda? ¿Crees que a la señorita Cerda le gustara un chancho con cola de zorro y melena de león? ¿Por qué? Por último, ¿qué otra palabra puede reemplazar la palabra esmero subrayada en el texto? Te felicito por el trabajo realizado y te invito a que sigas leyendo. Gracias. 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 Gracias.